No le dio resultado porque tuvo ocasiones claras y no la mandó a guardar, pero cada vez que toma la pelota por banda y agarra con ese pique corte. El día de hoy también muy atrevido, ahora lo platicamos, Gaspol levanta el servicio, remate, uy la había ganado Pulse, este balón se vuelve a ir a cobro de... ¡Suscríbete al canal!